Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las tablas de cortar de madera, incluyendo algunos aspectos que generan bastantes dudas sobre este tipo de tablas, como suelen ser la seguridad de utilizar madera para cortar alimentos sobre ellas. En una cocina hay tres elementos principales, una tabla de cortar, un cuchillo y un soporte para guardar el cuchillo. Esos tres elementos son básicos e imprescindibles. Sobre la tabla de cortar lo que tenemos que mirar antes de comprar una es primero que nos quepa en el hueco de encimera en el que vamos a utilizarla, que nos quepa en el sitio donde vamos a guardarla en caso de que no la vayamos a tener siempre sobre la encimera y luego pues que sea de un tamaño cómodo para trabajar con ella. Normalmente hay una regla que no tiene por qué ser seguida rajatabla, pero se suele decir que puesto en diagonal el cuchillo más largo que tengamos debería quedar al menos un par de dedos despacio por cada lado para ser cómodo trabajar sobre ella. Una tabla de cortar debería estar fabricada sólo de tres elementos, o bien de madera, o bien de plástico, o bien de goma. Las de madera y las de goma son las que mejores resultados nos dan en cuanto a conservación del filo del cuchillo y en cuanto a higiene. Y ahora iremos viendo por qué. La tabla es el elemento que más tiempo está en contacto con el filo del cuchillo. Dependiendo de qué tabla utilicemos, el filo del cuchillo durará más, durará menos, sufrirá más o sufrirá menos. Los materiales en los que más sufre son aquellos en los que son muy duros y no tienen ningún tipo de elasticidad, como pueden ser las tablas de cortar de cristal, las que son de piedra, láminas de granito, láminas de pizarra o aquellas que son superficies metálicas. Por la misma razón no deberíamos cortar directamente sobre encimera, ni de granito, ni de metal, ni de ningún otro tipo, y deberíamos limitarnos sólo a esos tres materiales, cortar sobre madera, sobre plástico o sobre goma. Una mención aparte sería el bambú. Si bien es cierto que el bambú también es un material vegetal, esa madera procede de una hierba y no del tronco de un árbol. La principal diferencia con las maderas que utilizamos en tablas de cortar es que el bambú es una superficie mucho más dura, no tiene grano, es mucho más compacta, y la superficie contra la que golpea el filo del cuchillo se parece más a esos materiales duros que queríamos evitar que a una madera tradicional al uso. Las tablas de bambú se venden como una alternativa ecológica porque crecen rápido, crecen sin apenas impacto medioambiental, prácticamente sin pesticidas, y crecen muy rápido. Entonces, sobre el papel pintan muy bien, pero realmente el resultado que dan sobre la superficie de corte y en relación al filo del cuchillo no tiene nada que ver con el resto de maderas que utilizamos. Otro aspecto a tener en cuenta con el bambú es el pegamento que se utiliza en su fabricación. Hay una buena parte de los elementos que se fabrican con bambú que están pegados entre sí con pegamentos con adhesivos que tienen formaldehido en la composición. Eso no tiene ningún problema para la salud, siempre y cuando no los vayamos a utilizar en algo que esté relacionado con la cocina, como es una tabla de cortar. El formaldehido es tóxico, no presenta mayor problema en otros elementos de bambú, pero si vamos a preparar la comida sobre él, deberíais buscar, si vais a por una tabla de este estilo, una que garantice que este compuesto no está en la formulación del adhesivo. El tipo de maderas que utilizamos en una tabla de cortar van a ser maderas duras, maderas como por ejemplo la teca, el cerezo, el nogal, el ciprés, el arce o el cedro. Esta es madera de nogal y madera de cerezo. Esta tabla, como veis, es más gruesa de lo habitual y tiene un tamaño considerable. Este tipo de tabla está fabricado en lo que se llama engrain. Para entender lo que es el engrain, vamos a utilizar la ayuda de unas páginas. Cuando el árbol crece, cuando la madera del árbol va creciendo, las fibras se disponen en vertical desde las raíces hasta la copa. Cuando cortamos el tronco y hacemos tablas de él, generalmente hacemos tablas que llevan alineadas a lo largo las fibras. Si esas tablas las tumbamos y las utilizamos para hacer una tabla de cortar, la disposición de las fibras será esta. Cuando cortemos sobre esa tabla con un cuchillo, iremos cortando las fibras a lo largo de su longitud, las iremos separando. Eso hace que queden surcos sobre la madera más profundos que los que quedan en una tabla engrain. Este tipo de disposición serían en las tablas que se llaman de face grain y de side grain, es decir, de la cara de la tabla o del lateral de la tabla. No hay gran diferencia entre una y otra, más que el lado de la tabla con el que se utilice, entonces son prácticamente equivalentes. Generalmente se suelen agrupar bajo la categoría de side grain y son perfectamente válidas agrupar las dos en unas porque en las dos las fibras están dispuestas a lo largo. En las tablas engrain pasa una cosa y es que esos listones de madera se cortan en cachitos regulares y cada uno de esos se rota hasta colocarlo en vertical. De tal forma que se obtienen cuadraditos de madera en los cuales las fibras van en vertical a lo largo de toda la tabla. Es decir, si cortáramos esto, esto, esto en distintos segmentos, los rotáramos hacia arriba y los pegáramos entre sí, tendríamos una tabla en grey. Cuando partimos de una tabla que tiene las fibras dispuestas a lo largo, la cortamos en cubos y la giramos hacia arriba, lo que conseguimos es que cada cubo tenga más o menos esta estructura. Cada uno de estos tiene las fibras dispuestas en vertical y el beneficio que nos da esto es que cuando cortemos con el cuchillo, en vez de cortar la fibra a lo largo, lo que vamos a hacer es que la hoja penetre entre los distintos haces de fibras. Entonces, con pajitas es un poquito más complicado de ver, pero en general el concepto es este. Con el dibujo se verá un poco un poco más claro. ¿Qué beneficios nos da esto? El cuchillo no sufre tanto al no tener que cortar a lo largo de una fibra, sino que penetra entre espacio que ya hay entre fibras, con lo cual el filo no se maltrata tanto. La tabla también tiene mucho más fácil cerrar esos poros, cerrar esas aberturas que puedan quedar, cerrar esas cicatrices que quedan sobre la tabla. Porque la marca que queda no es permanente porque las fibras no están cortadas. Generalmente se machacan un poco en la zona por la que entra el cuchillo, pero las que hay a los lados se comprimen hacia los lados para dejar entrar el filo, pero no se rompen. Con lo cual es mucho más fácil cerrar esa superficie. ¿Por qué es importante esto de que se cierre la superficie? Porque uno de los principales argumentos que se han utilizado para criticar las tablas de madera es que al no tener una superficie completamente uniforme, completamente lisa, como puede ser la de una tabla de plástico, se ha dicho que podrían albergar microorganismos y podrían albergar patógenos que podrían ser peligrosos para la salud. Esto es cierto en parte, pero curiosamente se aplica más a las tablas de plástico que a las tablas de madera. Hace unos años apareció la creencia de que las tablas de cortar de madera eran antihigiénicas. Se dijo que suponían un riesgo de contaminación por bacterias potencialmente peligrosas para la comida que preparamos sobre ellas. Y entonces se recomendaron las tablas de cortar hechas de plástico como una alternativa más segura para la cocina. Esta recomendación, esta creencia, vino de un grupo de expertos de salud y seguridad del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que hicieron un poco la de los antiguos filósofos griegos. Plantearon una teoría sobre cómo y por qué funcionaban las cosas y no se pararon a comprobarlas. Les parecía lo suficientemente razonable, la dijeron y desde entonces venimos sufriendo las consecuencias. Dijeron que los poros de la madera podían ser un reservorio para estas bacterias nocivas. Las tablas de material plástico, como tienen una superficie uniforme, se dijo que eran mucho más seguras porque no penetrarían esos microorganismos y no se quedarían viviendo dentro. Sin embargo, hay algunas cosas que fallan en esa teoría y que hacen que las de madera sean preferibles desde el punto de vista de la seguridad y desde luego que para el hogar sean la mejor opción. Por una parte, las fibras de la madera tienen propiedades antibacterianas propias. A veces se dice por ahí que si tienen anticuerpos, que atacan las bacterias, que si tienen algún tipo de químico, de compuesto... La realidad es mucho más sencilla. La madera es, precisamente por ser porosa, tiene un fenómeno que se conoce como de capilaridad. Los primeros milímetros de la madera, sobre todo si es una madera que está seca, que no esté tratada ni cubierta con ninguna sustancia, ningún barniz o ninguna cera, absorben dentro de esos poros a las bacterias en los primeros milímetros de la superficie. Esas bacterias se quedan atrapadas ahí y, aunque siguen vivas, no pueden salir al exterior. ¿Qué es lo que ocurre? Pasadas cuatro o seis horas, las bacterias van muriendo por sí mismas. No se pueden mover, no se pueden alimentar y, al final, pues, finalmente mueren y desaparecen. El plástico no tiene esta ventaja. El plástico, precisamente, es una superficie inerte sobre la que ni favorece el crecimiento ni lo impide. Es una superficie sobre la que inoculamos alguna cepa de algún microorganismo patógeno. Mientras no le echemos detergente, mientras no le echemos ningún tipo de desinfectante, el patógeno va a seguir viviendo allí. Sobre la madera, no. Si contaminamos la superficie de la tabla, ella misma tenderá a ir limpiando esa contaminación con el paso del tiempo. Sí que hay que tener en cuenta que, tanto en tablas de madera como en tablas de plástico, si hay errores en la superficie, si hay surcos o si hay alguna grieta en la que se pueda almacenar algún pequeño trozo de comida, eso sí que es un foco en el que pueden crecer las bacterias y los microorganismos. Lo principal de cara a la seguridad en una tabla de madera es que no haya ningún defecto de ese tipo en el que permita que se acumulen. Sobre el plástico, el principal problema que tenemos es que recién salido de la caja, recién salido de fábrica, la tabla de plástico tiene una superficie perfecta, inmaculada, prístina. Pero eso no dura mucho. Mientras que la madera, a medida que se vaya estropeando, las tablas face grain y side grain se estropean con mayor facilidad, las en grain duran un poco más, pero a medida que las vamos usando, o van pasando seis meses, un año, dos años, vamos teniendo la superficie cubierta de arañazos. Mientras los arañazos no sean muy profundos, no hay ningún problema por las propiedades antibacterianas naturales de la madera, pero en el momento en que las marcas son lo suficientemente grandes, pues como para que se queden restos de humedad, restos de suciedad, restos de comida, se pueden llevar al carpintero, que las pase por una regrosadora, se aplanan de nuevo y tenemos una superficie fresca, limpia, lista para trabajar como el primer día. Y con una tabla de este grosor eso lo podemos hacer prácticamente hasta que la hereden mis bisnietos. El problema del plástico es que una vez que se estropea la superficie, se acabó. No hay forma de restaurarla. Si intentamos lijar la superficie de una tabla de plástico, le vamos a dejar surcos más hondos de los que estábamos intentando corregir. Y eso es un nido de bacterias y de gérmenes y de humedad y de suciedad increíble. Otro de los problemas es que si además intentamos hacerlo con una máquina para intentar dejarle un acabado lo más pulido, lo más suave posible, el calor hará que el plástico se funda y eso es un desastre. Eso es algo que no os animo a que probéis porque no sale bien. Además, en el plástico, precisamente como el plástico ni quita ni pone, ni mata ni hace nada, es totalmente inerte. Si es cierto que le podemos echar la cantidad de químicos que queramos, que el plástico, salvo ciertos tipos de plástico, pero vamos, en general los de las tablas de cortar los van a aguantar bien y los podemos desinfectar con lo que queramos. Sin embargo, en el fondo de esos surcos las bacterias van a estar perfectamente bien protegidas, el desinfectante no va a llegar y el plástico no va a hacer nada sobre ellas. Con lo cual, que el plástico sea un material inerte es un arma de doble filo. La madera, precisamente por esas propiedades, pues es más fácil de cuidar. La goma, la habíamos comentado antes, la goma tiene un poco de lo mejor de cada mundo. Las tablas de cortar de goma tienen una superficie, una cubierta externa, creo que es de silicona, corrigiendo si me equivoco, y tienen un núcleo generalmente de plástico las que son ligeras o de madera densa las que son pesadas. Lo bueno que tiene la silicona es que lo bueno que tiene esa goma es que se comporta distinto a ese plástico de esos bloques grandes de plástico sólido. Creo que sí se pueden lijar, de nuevo, corregidme si me equivoco, creo que sí se pueden lijar o se puede trabajar la superficie. Y desde luego lo que les ocurre es que al ser gomosas, al ser elásticas, les pasa lo mismo que al endgrain. A medida que vamos cortando, esa herida no queda abierta, sino que se cierra y disminuye la cantidad de sitios, la cantidad de huecos en los que se puede almacenar suciedad y patógenos. Sobre una demostración práctica de lo que os decía de las propiedades antibacterianas de la madera, en 1994, Cleaver y Kaspari, no sé si se pronuncia así, os lo dejaré escrito en la descripción, publicaron un artículo que se llamaba The Antimicrobial Properties of Wood, que lo publicaron en la revista Journal of Food Protection y que está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Esta investigación la hicieron en la Universidad de Wisconsin y la verdad es que está bastante bien planteada y bastante bien ejecutada. Os dejaré el nombre en la descripción del vídeo por si le queréis echar un vistazo. En ese experimento que hicieron, pues se probaron una gran cantidad de tablas de cortar de madera y de plástico. Pues algunas tablas usadas, otras sin usar, viejas, nuevas... Hicieron un poco de todo. Intentaron ver cuáles eran las más seguras y para ello lo que hicieron fue que contaminaron la superficie de todas ellas con cepas de bacterias que causan intoxicaciones alimentarias bien conocidas. Por ejemplo, la Salmonella, la Listeria, el E. coli, incluyendo la cepa 0157 y lo que midieron fue el tiempo que podían vivir esos patógenos, esas bacterias contaminantes, sobre la superficie de la tabla de cortar. Pues antes de empezar el estudio pensaban que las tablas de plástico iban a ser mejores, por lo que habían dicho los anteriores en el planteamiento anterior, los del Ministerio de Agricultura, y sin embargo, pues vieron que los resultados que obtenían fue que las superficies de las tablas de madera primero detenían la multiplicación de bacterias y que luego se extinguían casi por completo después de un cierto tiempo. Que pasadas unas horas no había rastro de ellas en absoluto. El plástico, al ser un medio inerte como decíamos, pues ni detenía la proliferación ni les daba el más mínimo problema a estos microorganismos. Puede que aún así sigas teniendo dudas, sigas teniendo algún recelo sobre la seguridad de este tipo de tablas de cortar. En ese caso, las medidas de seguridad para tomar con una tabla de cortar de madera son sencillas, son fáciles de llevar a cabo y garantizan una seguridad prácticamente absoluta. ¿Cuáles son esas? Pues por ejemplo, las tablas más grandes, más pesadas, las que son más difíciles de meter en el fregadero y fregar bien a fondo, se pueden dejar para utilizar solo con aquellos productos menos contaminados, es decir, con frutas y verduras, con todo lo que no sea carne ni pescado crudo. Para la carne y el pescado crudo suele ser muy útil tener una tabla más pequeñita, cortar sobre ella y luego a la hora de limpiarla, pues enjabonarla bien a fondo por completo y meterla bajo el grifo con agua fuerte que discurra sobre la superficie con fuerza. Con eso es más que suficiente. Uno de los principales problemas de la contaminación cruzada es preparar en el mismo sitio alimentos crudos como la carne, sobre todo la del pollo que da bastantes problemas porque suele estar contaminada, mezclarlos con otros tipos de alimentos que se van a consumir en fresco. Es decir, si utilizamos la misma tabla sin limpiar para preparar pollo crudo y luego cortamos verduras que van a ir frescas, pues es prácticamente lo mismo que lamer el pollo crudo. No es una buena idea. Entonces, para evitar eso, o lavar bien la tabla entre cada una de las preparaciones o tener una más pequeña para la carne y el pescado crudos. Y de forma ideal una para carne y una para pescado. Además de eso, si queremos darle una limpieza en profundidad a la tabla, con agua y jabón y frotar bien y agua corriente es más que suficiente, pero si queréis aseguraros un poco más, podéis cubrir toda la superficie con una pasta de sal gruesa y agua, dejar que se seque durante toda la noche y a la mañana siguiente pues rascarla con una espátula y quitarla. No hay patógenos en las cocinas que puedan sobrevivir a esas concentraciones de salinidad, con lo cual la tabla, además de las propiedades propias de la madera, conseguiríamos que la sal exterminara los microorganismos. Se puede hacer igual también con un trapo mojado en vinagre, vinagre blanco, que no tenga aroma, que no deje manchas ni de color ni de aroma en la tabla, pues frotarla y dejar que se seque. El vinagre con su acidez, pues la sal con su salinidad, son cosas que favorecen la eliminación de microorganismos. Y vamos ahora con los cuidados que tenemos que tener con este tipo de tablas. Los primeros cuidados son los de evitar meterla bajo un fregadero lleno de agua durante mucho tiempo, meterla al lavavajillas, es decir, exponerla a mucha humedad durante mucho tiempo, porque estos son pequeñas esponjas, absorben agua y se van a combar. Aparte de eso, no acercarlas al fuego, que no se quemen, cosas de lógica. Mantenimiento realista, mantenimiento de cosas que no sean dañar la tabla por negligencias. Pues aparte de tener la superficie bien limpia y bien seca, como hemos dicho antes, le podemos aplicar dos tipos de sustancias distintas. O bien aceite mineral, también vale el aceite de camelia, pero siempre tiene un tono un poquito más amarillo que cambia el color de la madera, o al menos a mí me lo parece. El aceite mineral es transparente, conserva el color original y además hace que resalte. Cualquiera de los dos se podría utilizar, pues nos sirven para mantener la superficie de la madera hidratada y además bonita. Otro producto alternativo que podemos utilizar son las ceras para tablas de cortar o para muebles. Este tipo de ceras generalmente es una mezcla en proporción variable, pero que suele estar en torno a mitad y mitad, de aceite mineral o mezcla de aceites con cera de abeja. ¿Qué conseguimos con eso? Dar una superficie más impermeable a la superficie de la tabla, que se manche menos y que esa apariencia bonita y esa hidratación dure durante más tiempo. Cosas a tener en cuenta, si utilizamos una cera estamos impermeabilizando la superficie de la tabla. Esa impermeabilización no es perfecta, no deja la tabla completamente estanca, pero sí que hace que la tabla absorba menos humedad y menos jugos y menos manchas de lo que tengamos en la superficie. Si os acordáis de lo que comentábamos de las propiedades antibacterianas de la madera, precisamente tiene esas propiedades porque absorbe hacia adentro los microorganismos. Si le damos una cubierta sellante como es la cera de abeja, la capacidad de la madera de matar esos microorganismos va a disminuir. ¿Eso es peligroso? No, porque como ya hemos visto las tablas de plástico son muy utilizadas y esa característica no la tiene. Sin embargo, sí que vamos a conseguir que la madera pierda esas capacidades de desinfección que tenía. No es más peligroso, pero sí que es verdad que le quitamos una de las herramientas que tiene para ese tipo de trabajo. Entonces queda muy buen resultado, pero yo he dejado de utilizarla precisamente por eso. De hecho, he dejado de utilizarla hace poco porque no había caído en la cuenta de esa relación hasta que lo he leído hace poco en un artículo que me ha parecido muy interesante al respecto y tiene todo el sentido del mundo. Si la impermeabilizamos va a disminuir su capacidad de matar patógenos. Mientras la superficie de la madera esté bien y la mantengamos limpia y con los procedimientos mínimos de seguridad, no hay ningún problema. De hecho, la goma y el plástico, como digo, no lo tienen. Aparte de esto, lo que tenemos que hacer con este tipo de tablas es cuando tengan muchos años de maltrato y una superficie muy regular, llevarlas a que las aplanen de nuevo, les rebajen toda una capa de madera y sacarles de debajo una nueva superficie de madera fresca y lista para trabajar. Y ya para terminar, simplemente decir que no hace falta gastarse mucho dinero para tener una buena tabla. Sí que es cierto que si vais a por una tabla, id a por una que os dure toda la vida. No son excesivamente caras. Pasado cierto punto, un incremento en el precio no garantiza mayor calidad porque siempre puede influir factores como maderas más exclusivas, diseños más exclusivos, marcas, etc. No hace falta irse a por eso. Pero sí que es verdad que si queréis invertir en una tabla, invertid en una buena tabla, que no es tanto dinero. Pondré en la descripción en el vídeo donde compré yo esta, por si tenéis curiosidad. No me llevo nada de que la compréis o no, pero me cae muy bien el chico que las fabrica, el hombre que las fabrica. Tiene un trato muy agradable y si os interesa, yo os lo dejo. Y bueno, pues en general, recompensar a la gente que hace un buen trabajo me parece bien. Veréis que este tipo de tablas no son caras y merece bastante la pena, ya sea esta o cualquier otra, pero que invirtáis en una que os vaya a durar muchos años. Tablas pequeñas, secundarias, que vayan a recibir más maltrato y para los que decíamos, para alimentos más contaminados y para fregar con más frecuencia, cualquiera barata, mientras sea de calidad, es suficiente. No por pagar mucho vamos a conseguir una calidad muy alta, pero sí que es cierto que si pagamos muy poco vamos a conseguir lo que hayamos pagado por ello. Si una tabla es muy barata, generalmente o no nos funcionará bien, nos dará problemas o nos durará poco, cualquiera de esas. Pero es imposible que siendo, ya yendo a las ofertas, yendo a lo más barato, vayamos a conseguir algo que nos dure mucho tiempo y es una lástima, porque una tabla de este tipo nos puede durar prácticamente toda una vida y más, dándonos un servicio fabuloso durante mucho tiempo. Entonces, invertid en una que os vaya a dar buen resultado, invertid en una que os vaya a durar muchos años y no tendréis que preocuparos más de ella, más que de darle un mantenimiento habitual. Espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis cualquier otra duda al respecto que se me haya podido pasar sobre esto, me lo podéis dejar en los comentarios. Y si habéis llegado hasta aquí del vídeo, quisiera deciros que todo esto que os he contado y un poquito más, porque siempre tengo más opción de ampliarlo por escrito, todo esto va a estar en algunos de los capítulos del libro que estoy terminando de preparar. Ya está todo escrito, estoy trabajando con la editorial que lo están maquetando y espero que en un mes esté listo para poder presentároslo en el canal y que podáis disfrutar de él. Os haré un vídeo a posta sobre eso, pero quería haceros un pequeño adelanto porque estoy muy orgulloso de cómo está quedando y parte de lo que hemos hablado hoy aquí va a estar en ese libro con un montón de ilustraciones hechas por una ilustradora estupenda. Espero que os haya resultado útil el vídeo, cualquier cosa me lo ponéis por los comentarios, cualquier duda, cualquier sugerencia. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.